Vamos a ver si lo tengo al presidente de la cadena Merian, a Roberto Amengual en línea. Roberto, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo parezco Massa, ¿viste? Estás ahí. ¿Te acordás cuando lo cargaban a Massa? Estás ahí, estás ahí. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Ahora te quiero preguntar sobre a Merian, pero antes voy a hacer una nota personal. Tuve oportunidad de conocerte en el último hotel que abrieron ustedes, por lo menos me parece que es el último, el anteúltimo. Y conocí a tu padre también con quien crucé unas palabras. Eso fue en Parque Leluar. Contame un poquito de aquella noche. Bueno, la verdad que para nosotros fue una noche de mucha alegría. Fue efectivamente desde el último hotel que han abierto sus puertas. No, perdón. En realidad después abrió en Mendoza. Me parecía, por eso no dije el último. Me pareció que ustedes abrieron una más después. A los días abrimos en Mendoza. Pero la verdad que esa noche fue un evento mucho más, bueno, con muchos más invitados, digamos. Mucho tiene que ver también con la proximidad y con lo que también implicaba abrir el primer hotel en Parque Leluar. Que para nosotros fue una gran alegría y también pudimos ver cómo esa zona creció en estos años, desde el momento en el que firmamos el contrato hasta ahora. Y cómo fue todo el desarrollo de la zona junto con el desarrollo del emprendimiento. Cómo fueron desembarcando las distintas marcas, las distintas propuestas. Cómo se fue, bueno, dinamizando todo ese sector. Para nosotros es una alegría y ahora poder ya estar con las puertas abiertas del primer hotel en Parque Leluar. Con la propuesta que, bueno, obviamente todavía estamos complementando tanto con la parte del soft opening. Implicó ya tenemos el 67% de las habitaciones abiertas y estamos iniciando la última etapa para tener el 100% de las habitaciones habilitadas. La venta viene superando nuestras expectativas, así que estamos adelantando un poco el soft opening. Y bueno, y eso complementado con la oferta gastronómica. Así que la verdad que la noche fue un lindo disparador de lo que se iba a venir para este proyecto. Muy contentos con la recepción del público, tanto en esa noche y lo que ha sucedido desde entonces. Así que, bueno, la verdad que una gran alegría y en ese caso puntualmente poder compartirla con mi padre. Que, bueno, a veces no siempre nos puede acompañar y la verdad que muy contento poder compartir ese espacio con ellos. Totalmente. A ver, amigos, la gente que me contrató, después me dice amigo de ellos y la verdad que es una zona que yo no visito mucho, vivo en Palermo, pero muy interesante todo el desarrollo, como acabas de decir, Roberto. Con esa calle Martín Fierro y se han instalado, bueno, hay propuestas gastronómicas, lugares que están acá en Buenos Aires, acá en la parte excéntrica de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, tipo San Isidro, etcétera, o Nordelta. Y así que lo veo un potencial, ¿no? Además, probablemente se abra también Palomar, con lo cual ahí también se abre otra posibilidad importante para ustedes. Sí, realmente, nosotros estamos sorprendidos de la demanda, no solo la corporativa durante la semana, sino también la cantidad de escapadas de fin de semana. Ah, mira. Por lo cual yo creo que si el Palomar... Sí, yo creo que, bueno, no sé, también está la juguetería más grande, es un entorno realmente muy lindo para descansar, caminar. Hay muchas calles más allá de la principal, hay muchas calles muy arboladas que son líneas para pasear y, bueno, la verdad que es desenchufarse cerca. Sí, tal cual, tal cual. Y que, bueno, que digo, por ahí en Palermo también los bosques cerca, pero si no... No, no, pero yo voy mucho a Nordelta y eso y se ha creado ahí un ambiente, está bueno, está bueno. Bueno, yo me sorprendí muy gratamente con toda la zona, ¿eh? Sí, yo la verdad que a mí... Bueno, de hecho yo no sabía, y tampoco no voy a hacer promoción, pero esta es la juguetería más grande del país, tiene como cuatro o cinco pisos. Ah, mirá, no lo sabía eso. Sí, sí, tuve que hacer un mix entre el laburo y tío. Yo digo, la verdad que, bueno, me sorprendió, o sea, cada vez me sigue sorprendiendo la zona. Bueno, qué interesante. Ahí crucé unas palabras con tu padre, me gusta mucho la hotelería, conozco algo, no como ustedes, pero conozco. Contame un poquito del Grupo Amerian, nació en... Ustedes son cordobeses, ¿verdad? Somos cordobeses, mi padre en realidad es desarrollista y constructor, y bueno, en un momento se... Tuvo la idea de abrir el primer hotel, cuatro estrellas en Córdoba, esto fue en los ochenta. Y bueno, y empezó, cuando estaba terminando la construcción, cosa que después yo ahora lo veo muy seguido, estaba terminando la construcción y claro, no sabía operarlo, empezó a buscar operador, empezó a buscar una marca, buscó las marcas internacionales, que eran las únicas que había en ese momento con posibilidad de know-how, digamos, y ninguna le parecía que se adecuaba a la... ¿Qué era? Por ejemplo, ¿cuáles marcas? ¿Geraton, Hilton, las tradicionales? Sí, Geraton seguro, bueno, obviamente estamos hablando hace cuarenta años atrás. Bueno, Hilton no estaba todavía, tal vez. Hilton no estaba, Geraton sí, Holiday Inn creo que era, y había... Sí, claro. No sé a la hora cuáles fueron, pero la verdad que fueron, bueno, y la verdad es que no, 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 bueno, no le pareció que eran adecuadas para la Argentina. Y empezó con ese hotel, después dijo, empezó con el segundo en Buenos Aires, este, y luego de esto siguió con el hotel. Porque es ingeniero tu papá, ¿no? Bueno, es ingeniero, él es constructor, él construía en Buenos Aires, construía en Córdoba, y bueno, y después a través de otros desarrollistas que también se habían metido en la trenera y dijeron, ¿qué tenés en este formato que nos gusta? Y así empieza a surgir esta idea de desarrollar más de una cadena con un servicio de franquicias y de gerenciamiento. Y bueno, empezamos a crecer también con ese formato, hemos seguido haciendo algunas inversiones propias, digamos, del grupo, pero también manejamos propiedades de terceros y franquiciamos a terceros, digamos. Claro, claro, claro. Y bueno, ahora ya son 23 hoteles operando, ahora dentro de poco abre está Carlos Paz, la segunda propuesta en Carlos Paz, y bueno, ya hay otros tres proyectos más en curso. Así que estamos contentos con cómo viene. Y de esos hoteles, ¿cuántos tienen de propiedad ustedes y cuántos franquiciados? Bueno, en realidad, franquiciados son todos, o sea, los 23 hoteles operando son franquiciados, y los cuatro proyectos también son franquiciados. Dentro de eso, nosotros gerenciamos 8 propiedades, o sea, de las cuales nosotros administramos absolutamente todo, nos responsabilizamos de todo el personal, la evolución en la venta, y le distribuimos una renta a los propietarios, de los cuales la mitad del grupo promisional, digamos, son terceros. En muchos casos tenemos muchos fondos hoteles, que por ahí son, bueno, depende, hay algunos que tienen 30, 40 propietarios, porque cada unidad es de un propietario distinto. De hecho, Leiluar es un caso así, Mendoza también es un caso así. Y bueno, nosotros después distribuimos a los propietarios la renta del mes. Y ustedes van haciendo otras marcas, ¿no? Porque Merit, o sea, no largan con Amerian, ¿no? Sino Merit, por ejemplo, ¿y qué otras marcas tienen? O submarcas. Bueno, estamos, en breve vamos a tener una conferencia de prensa respecto a eso. Nosotros tenemos Amerian para 4 y 5 estrellas, y Merit para el formato 3 estrellas. Sin embargo, sí se nos han acercado muchas propuestas que, bueno, nuestra propuesta de valor en la unidad franquiciadora tiene que ver mucho con lo que es la distribución comercial, con lo que es el marketing, con lo que es la calidad en cuanto a estándares, procedimientos, transformación digital y auditorías, y una capacitación virtual. Y hay muchos hoteles que por ahí no son del formato Amerian o Merit, o del 5 estrellas o 4, digamos, no son formatos tradicionales, pero que se quieren sumar, y por eso hemos desarrollado otras marcas, digamos, que vamos a estar anunciando en breve para estos proyectos que hasta ahora veníamos teniendo que rechazar porque no entraban en lo que es para ser claro. Entonces, bueno, la realidad es que hoy en día por ahí uno escucha que, no sé, Mario tiene 500 marcas, y uno dice, 500 marcas, y bueno, obviamente son 500.000 hoteles, pero más allá de eso... Vos sabés que, lo que acabás de decir, qué sé yo, hará 15 años, me invitó Hyatt a... nos invitó a varios periodistas con sus familias a Miami, y bueno, y mi sorpresa fue cuando llegamos y nos instalamos en un hotel que se llamaba Victor, se llama Victor, en South Beach. Entonces dije, pero cómo, ¿no es Hyatt esto? Sí, es Hyatt, o sea, era como un sub-hotel de Hyatt, ¿no? O sea, desde hace mucho las marcas hacen eso, ¿no? Sí, sí, de hecho, a veces las desarrollan y muchas veces las compran, porque bueno, por ahí también hay formatos muy innovadores. Ahora Hilton, hace unos 3, 4 años, sacó un formato, cuyo nombre ahora no me acuerdo, que los lobbies son discotecas, muy apuntado a la generación más joven. Ah, mirá. Llegás a la discoteca con música fuerte y medio... Me siento muy grande cuando digo esto, pero... ¿Electrónica? ¿Y esa decís? Con tragos. Ah, mirá, mirá. Pero escuchame una cosa, ¿qué pasa? Porque hay hoteles, por ejemplo, el Hotel Alvear desarmó su piso de arriba de fiestas porque se quejaban mucho los huéspedes y armó todo un piso de habitaciones. Bueno, es que mucho tiene que ver, digo, y en esto es a donde hay que ser cuidadosos con la propuesta de valor. Yo creo que lo importante siempre es ver a qué público uno está apuntando y armar una propuesta en función de eso. Claro. Si uno está apuntando a un... Digo, cuando Hilton sale este formato y claramente a ese hotel me va a costar porque yo prefiero ir... Claro, más para jóvenes, sí, sí, claro, claro. Pero claro, hay una generación que además, de hecho, hay turismo de... O sea, la cantidad de gente que va a Mendoza para Catania el 7 de diciembre es de Nuevo Mendoza, digamos. Bueno, dame un segundo, pero en Hotel Wyndham de Nordelta quise hospedarme en un fin de semana y me dijeron, está lleno. Entonces dije, pero qué bueno, qué bueno. ¿Trabajan siempre así? No, no siempre, pero estaba el show de música de San Isidro. ¿Cómo es el...? El Lollapalooza. El Lollapalooza. Y llenaban el hotel ese todo jueves, viernes y domingo. Es que sí, o sea, digamos, y la gente que por ahí va a escuchar va a Paraíso y tiene ganas de estar inmerso en esa movida. Sí, sí, con un bar y pasándola bien, claro. Artísticas, digo, el Faena, que se mete más en la parte del arte, digamos. Bueno, o el Park Hyatt, que bueno, que tiene hasta una galería de arte inmersa en el hotel. Sí, bueno, el Four Seasons armó el Pony con mucho éxito, ¿no? Por supuesto, y de hecho es una propuesta muy distinta a Elena y a nuestro secreto. Y en ese sentido, digo, los salones igual también mucho hay que ver con la relación acústica y los gustos que uno le vaya a dar, digo, porque también es cierto que, bueno, hay salones que están más pensados para uso corporativo, otros más para recreacional. Y bueno, y también en eso siempre va a haber que poner en algún punto uno algún límite tiene que poner, ¿no? O sea, digo, como hotelero. O sea, decir, bueno... Sí, 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 sí. Nosotros por ahí tenemos contingentes, sobre todo de los países más nórdicos, que bueno, vienen y por ahí pueden ser las 4 de la mañana y se agotaron las botellas de... Cerveza. Sí, pero más que nada las bebidas más duras, digamos. Sí, vodka, etcétera, claro, claro. Y a momento uno tiene que decir, muy bueno, mañana, digo, más allá de que uno trata de siempre acomodar a todos los jueces, bueno, en algún momento sí hay que, porque bueno, también tiene horarios, hay turnos del personal, hay un montón de cosas que hay que acomodar en función de lo que uno le quiere brindar al cliente, ¿no? Totalmente. Hay hoteles que hacen los desayunos desde las 9 a la 1. Perdón, perdón, ahí no escuché el final. No, es que hay hoteles cuyos desayunos de la semana arrancan a las 9 y media y terminan a las 1 y media, en vez de a las 6 y media, digo, porque los jueces no tienen horarios habitualmente corporativos, digamos, de la semana. Bueno, y hay algunos hoteles, ahí tengo a mis amigos de Los Álamos en El Calafate que sirven champagne, por ejemplo, en el desayuno. Se puede tomar una copita. Hay que ir. Hay que ir, hay que ir totalmente. Pará, te quiero decir algo, Roberto, que me parece muy bueno, soy muy amigo de la gente de Arcor, son clientes míos, por otro lado, hace muchos años, y son también cordobeses, ¿no? Qué buena onda Córdoba, ¿no? Qué potencia Córdoba como provincia, ¿no? ¿Cómo entendemos a Córdoba en el contexto del país? Mirá, a mí me llama a veces la atención, porque yo, bueno, obviamente nosotros comparamos con Arcor no tenemos relevancia, pero después tenés Grido, que también salió de Córdoba, ¿no? O sea, digo, hay muchas franquicias, hay muchos modelos de negocio que se han nacido, digamos, en Córdoba. Desde ese lugar, no sé, creo que hay un emprendedurismo muy fuerte en Córdoba, hay ganas de hacer, hay mucha voluntad, digamos, de la gente de crear algo nuevo, los cordobeses también somos bastante particulares y supongo que por eso también buscamos crear nuevos formatos que tal vez no existan, y a veces son exportables y a veces no, pero digo, en el caso de Grido, que bueno, creo que los otros días la hicimos, creo que es la heladería de mayor producción a nivel mundial. Sí, sí, muy bueno. Son heladas de helado. Bueno, la verdad es que en ese sentido un orgullo, un orgullo ser cordobés. ¿Qué te parece? ¿Las oficinas centrales de ustedes están en Buenos Aires o están en Córdoba? Gran parte de las oficinas están en Córdoba, sin embargo, por ejemplo, muchos aspectos del área comercial, marketing, compras, también hay muchas. Sí, hay muchas, bueno, Dios va a tener en todos lados, pero en Buenos Aires tienen una oficina extra grande. Entonces hay muchas cosas que, bueno, es importante estar acá, los principales operadores receptivos internacionales están acá, nosotros tenemos muchas franquicias que, por ejemplo, Ibasu, Salta, bueno, en el sur también, que trabajan con operadores que están acá y siempre poder ir a visitarlos personalmente es muy importante. Igualmente, igualmente, la realidad es que como nosotros tenemos una estructura matricial, digamos, la verdad es que, bueno, todos los hoteles nos vamos nutriendo de los áreas comerciales entrelazadas, así que en ese sentido aprovechamos mucho la sinergia de la cadena. Claro. ¿En Ibasu dónde tienen ustedes el hotel? Hay dos, uno de los hoteles está el frente del hito de las tres fronteras, que es la Merian, Portón de Ibasu, que es cinco estrellas, y el otro es el Merit, que es el formato de tres estrellas, que está ubicado más cerca del centro, en la calle... Sí, bueno, no importa, pero está en el centro, mirá vos, esos dos hoteles tienen allí. Te quiero hacer una consulta porque vos empezaste a trabajar, creo, entiendo, en 2011, en Merian, y ahora sos presidente, ¿qué estudiaste? ¿Sos administrador de empresas? Estuve administrador de empresas, después hice un MBA en la Australia, en Buenos Aires, y, bueno, sí, trabajé en distintos lugares, trabajé afuera, trabajé en el Packard, afuera... Ah, y algún día volviste, empezaste a trabajar con tu padre, ¿no? Esa experiencia quisiera que me cuentes. Sí, sí, bueno, no siempre, sí, no, no siempre trabajé en una empresa familiar, cuando tenía 17 años, sí, hacía relevamiento de obras, y después, bueno, empecé a estudiar y después empecé a trabajar en un estudio de arquitectura, cuando estaba en tercer año de la facu, y después seguí trabajando unos tres, cuatro años más ahí, después me fui a estudiar a Estados Unidos y ahí trabajé en una empresa organizada de eventos, después volví, te vas a inscribir Packard, y me estaba, creo que no me estoy volviendo a ninguna y después... Muchas, muchas, ¿eh? ¿Y Julio de Packard, donde estaba ahí en el barrio chino? ¿Ahí estabas? No, en Córdoba, en Córdoba, en Ciudad Empresaria. Y después, bueno, empecé en... me gustaba mucho el marketing y justo había una vacante en Amerián y el par de envío que le dieron mano, y bueno, y arranqué como asistente de marketing, y bueno, y después fui pasando por todos los puestos, y empecé un proceso más de formación para la vicepresidencia, donde estuve siete años, y bueno, después pasé a la presidencia. ¿De quién heredaste la presidencia? ¿Quién estaba tu papá antes? Sí, mi padre estaba como presidente, hubo un director general durante muchos años, que fue Fernando Gaido, y bueno, y después en un momento él decidió abrir otro camino, entonces yo quedé como director general y presidente. Claro. Te hago la última pregunta, es más política, pero ¿cómo ves el país ahora? O sea, entre el gobierno que salió, Miley, etcétera, el futuro, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Y en cuanto a ventas? ¿Y eso cómo está reaccionando el mercado? Bueno, son dos preguntas que tienen respuestas muy distintas tal vez. A ver, con respecto a cómo está el mercado y cómo están las ventas, depende un poco de las plazas, hay plazas que están un poco mejores que otras, pero en general está resentido. O sea, yo sí, a partir de abril, a nivel general en el país, se notó una merma muy grande. Las empresas están hablando de un 30% menos, que ahora pareciera como que está levantando. ¿Vos coincidís con eso? Está levantando, o sea, sí, sí, está levantando. Igual es cierto, depende en qué plaza, pero por ejemplo, las plazas corporativas es la temporada alta, por lo cual si no levantaba ya era. Ahora, el 30% menos, siempre pregunto, pero digo, ¿en dólar, en qué dólar, en facturación, en ocupación? Porque son todas variables difíciles de comparar entre grandes. Claro. Sin embargo, digamos, sí definitivamente no estamos a niveles históricos habituales, estamos por debajo, y por lo que vengo relevando es algo generalizado. Sin embargo, hay algunas, se percibe, digamos, interés político en, hay voluntad política de mejorar las condiciones. ¿A qué me refiero con esto? Hace poco estuvo, al menos eso lo percibo yo, estuvo Telga recientemente, no lo pasaba, en la rural, tuvo una participación política que nunca tuvo la feria, realmente contamos con varios ministerios que nos acompañaron, que acompañaron a la feria y acompañaron a la teoría y gastronomía del país. Hubo una posibilidad de reunión, donde también los presidentes de las entidades pudieron expresar la situación del sector, las preocupaciones, y bueno, yo pensaba, la verdad es que no es habitual que uno pueda presentarle a tantos ministerios la problemática de un sector, y más el turismo, donde estén escuchando y todavía tengan plazo de actuar. Porque a veces escuchan cuando está, por ahí a veces cuando están... Claro, a último, en la última parte del mandato. Entonces, desde ese lugar, además que hay que ser esperanzados en la hotelería, porque tenemos inversiones a largo plazo, así que hay que tener esperanza. Y nosotros, particularmente, como a Miriam, ya son más de 12 propiedades las que están en proceso de renovación, por lo cual también estamos apostando claramente en futuro. A donde además Argentina, a nivel turístico al menos, o sea, debería, con ciertas bases, debería crecer exponencialmente, porque tiene absolutamente todo para ser una capital tal turística mundial. Así que, desde ese sentido, creemos que hay varios indicadores externos a nivel mundial, digamos que son positivos a nivel turístico, porque hay mucha turismofobia en destinos europeos, asiáticos, algunos americanos inclusive, y acá no tenemos esas circunstancias, tenemos mucho para ofrecer a nivel pesajístico y cultural, y bueno, nos falta un par de cositas acomodarlas nomás, y bueno, obviamente el turismo interno también, ¿no? Así que, nuevamente esperanzado, pero sí sintiendo que, bueno, estamos ante un momento complejo y sí notando esta mejora, pero todavía lejos de los niveles históricos. Claro. Gracias por esta entrevista, gracias Roberto Amengual, te mando un abrazo fuerte y que sigan trabajando muy bien. Muchas gracias a vos por el espacio y a disposición. Gracias, igualmente. Adiós. Roberto Amengual, el presidente del Grupo Amerian, aquí conversando con nosotros.